Una persecución policíaca se desató la mañana de lunes al marcarle el alto a una vagoneta que repentinamente emprendió la huida a toda velocidad por el libramiento Manuel Pérez Treviño, terminando la carrera con una colisión sobre la avenida Román Cepeda en la colonia San Luis. Trascendió que el aván de la marca Nissan con placas de Coahuila estaba repleta de migrantes que eran trasladados de manera ilegal, por lo que se desplegó un intenso operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. Elementos del Instituto Nacional de Migración aseguraron a 26 migrantes en el lugar y preliminarmente se habla de 11 hombres, 9 mujeres y 6 menores, entre ellos un bebé de brazos, todos de diversas nacionalidades. Además, se puso bajo arresto a dos sujetos por ser acusados de tráfico de personas en condición migrante, uno bajo custodia de la Guardia Nacional y otro más detenido por la Sedena, que serán puestos a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República. Cabe destacar que el carril inferior del puente de Román Cepeda, justo frente al acceso a un centro comercial, quedó cerrado a la circulación por más de una hora por la presencia de los elementos federales que custodiaban la vagoneta. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.